Hola chicos, ¿cómo estáis? Antes de que empiece el vídeo quiero proponeros un reto. Ya sabéis que yo nunca pido likes y nunca pido que se suscriban, o sea, digo pues sí, un like me han ido demasiado, pero nunca os digo vamos a un reto chicos. Así que nada, hoy sí que sí, os pido un reto, espero que lo cumpláis porque os lo voy a agradecer muchísimo y os voy a traer una sorpresa si lo cumplimos chicos, una gran sorpresa. Bueno, lo primero es que quiero que este mod llegue al Sirkael, sí, no sé si lo conocéis, os dejo el link de su canal, el link de su Twitter en la descripción que es el creador de este mod y pues yo lo he actualizado y quiero que el Sirkael le haga una review a este mod chicos. Así que quiero que lo compartáis en Twitter, que lo compartáis en Facebook, que se lo mandéis en sus vídeos, en los comentarios chicos, porque hoy sí que sí, que esta familia chicos, esta familia va a crecer chicos, si conseguimos que este mod llegue al Sirkael. Así que nada chicos, si lo conseguimos os voy a traer una gran sorpresa que no os voy a decir que es, ¿vale? Es secreto, pero nada, si queréis saberlo, pues ya sabéis, tenéis que compartírselo al Sirkael, espalmeárselo en los comentarios, en Twitter, en Facebook, en Youtube, en donde queráis, pero que le llegue chicos, que le inunde en la cabeza de Blockits y pues que le haga la review. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo. Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno chicos, hoy estamos en el vídeo más importante en la historia del canal chicos, sí, ¿por qué? Porque os traigo este gran mod que se llama Blockit Mod y como vemos, pues lo he hecho yo, ¿vale? Bueno, realmente no lo he hecho yo, ¿vale? Lo ha creado el Sirkael, pero yo lo he actualizado y le he mejorado un par de cosillas y bueno, os voy a pasar a explicar cada Blockit, pues punto por punto, ¿vale? Para que sepáis pues todas las cosas que ha agregado y demás. Al final del vídeo mostraré todos los crafteos y la información necesaria para poder compartirlo, publicarlo y demás cosas, ¿vale? Así que miradlo entero, os recomiendo chicos. Así que bueno, primero y principal tenemos el Blockit de diamante, como vemos por aquí. Es muy mono, me encantan estos Blockits y pues no tiene ningún bug en la textura ni nada. Y bueno, aquí tendríamos el de Glowstone, que todavía no ilumina en la noche, pero ya lo haré chicos, estaré corrigiendo box. Esta pues es la primera versión y pues nada, a lo mejor tiene algunos errores, pero ya los iré corrigiendo. Aquí tenemos el Blockit de tierra, que me encanta chicos, ahí parece que tiene pelito verde, es muy muy mono. Y bueno, aquí tenemos el de Iron, que nada, pues simplemente es un Blockit de Iron con bracitos. Y aquí tenemos el de piedra, ¿vale? Pues normal. El de madera, pues que también sería completamente normal. Y lo único que tienen esta parte de aquí, esta hilera de aquí de Blockits, el único fallo que tienen es que no tienen el nombre del Blockit encima chicos. Pero bueno, eso ya lo corregiré en la próxima versión. Este se está saliendo por aquí, pero ahora ya no se escapan como en la anterior versión que subí al canal. No sé si os acordáis chicos, si no os dejo el vídeo en la descripción. Bueno, aquí tenemos todos los Blockits que sí tienen el nombre encima, como puede ser el de Cuarzo, ¿vale? Que bueno, pues estos tienen el Blockit encima, ¿vale? Tienen el nombre. Pero el problema es que no dropean bien los ítems, sino que nos dropean como si fuera una gallina, ya que pues están basados en gallinas. Así que todavía pues no nos podrán defender, pero nada, ya estarían aquí, ¿vale? Y lo estaría mejorando. Aquí tenemos el de Lava, que es muy muy hermoso porque tira partículas de Lava y en serio que me encanta este Blockit, chicos, pero no es mi favorito. Aquí tenemos el de Grava, que pues oye, el de Grava mucho no me gusta, creo que es el que menos me gusta porque no me gusta el bloque de Grava, creo que no tiene ninguna utilidad. Y aquí tenemos el de Redstone, que va tirando partículas de Redstone, como vemos, cuando camina. Es hermoso, este es uno de mis favoritos, me encanta, me encanta, te doy un beso. Aquí tenemos el Blockit de Cristal, que me encanta también porque la transparencia funciona perfectamente y me parece que en la anterior versión no funcionaba, no estoy del todo seguro, pero pues ahora funciona perfectamente. Aquí tenemos el Blockit de Arena, chicos, Sand Blockit, y bueno, como vemos, también tendría el nombre de por encima, pero no dropearía bien como toda esta hilera que no dropean bien los ítems. Y aquí tenemos el de TNT, aquí tenemos el de TNT Blockit, que bueno, pues estaría muy muy guapo, pero no explotaría. Yo quiero hacer que cuando se prenda fuego o algo, pues explote como si fuera un Creeper, chicos. Así que nada, pues estos son todos los Blockits, y ahora voy a mostraros los crafteos, chicos, los crafteos los tendríamos por aquí. Y como vemos, tenemos el spawn de Diamond Blockit, nos dropearía, o sea, no nos dropearía, sino que nos costaría 8 de diamante y 1 de Redstone, ¿vale? La Redstone está en todos los Blockits, y es como el mineral, por así decirlo, que le da la vida, chicos, que le da vida, pues, al Blockit. Aquí tendríamos el de Cristal, que son 8 bloques de Cristal y 1 de Redstone. El de Glowstone, que simplemente tendríamos que poner polvo brillante o polvo de Glowstone, ¿vale? 8 y, pues, un polvo de Redstone en el medio. Aquí tendríamos el de Oro, que pues es lo mismo, pero con lingotes de oro. El de Tierra, perdón, chicos, el de Tierra, que se hace con 8 bloques de Tierra y, pues, un polvo de Redstone. Aquí tendríamos el de Grava, con 8 de Grava y un polvo de Redstone. El de Hierro, con 8 lingotes de Hierro y un polvo de Redstone. El de Lava, que tenía un error y nos pedía para craftearlo Lava, pero no podemos coger Lava así en Survival, no podemos coger Lava con la mano. Así que, pues, le he puesto 8 bloques de Lava, la verdad es que va a costar bastante conseguirlo por el Hierro, más que nada. Pero la cosa es que, la verdad, es uno de los mejores Blockits porque tiene hasta partículas, chicos. Así que he corregido eso y ya lo podréis utilizar bien. Bien, este, pues, es con 8 de Cuarzo, que sí nos costaría conseguirlo, pero se puede en Survival, os tenéis que ir al Nether, no sé si sabéis. Pero si no sabéis, pues, buscad, se puede ir al Nether, chicos, con el Nether Reactor Core. Aquí tendríamos el de Redstone, que claro, es todo Redstone, porque es Redstone el Blockit y también es Redstone lo que le da la vida. Así que, este es uno de mis favoritos y no cuesta mucho de conseguirlo y tiene partículas, es rojo, está muy, muy guapo. Yo diría que es mi favorito. Aquí tendríamos el de Arena, que son 8 bloques de arena y uno de Redstone. El de Piedra, que son 8 bloques de piedra. Tenemos que calentarla en el horno el guijarro hasta que nos dé la piedra, chicos. Y, pues, después colocarle un polvo de Redstone. Y el de TNT, que simplemente serían 8 de pólvora y uno de Redstone. Este costaría bastante de conseguir, ya que tendríamos que matar muchos Creepers. Y, pues, la verdad, nos estaríamos arriesgando. Pero, oye, que está muy guapo también y vale la pena. Así que, ah, no, chicos, me olvidaba, pobrecito, del de Madera. El de Madera tiene 8 bloques de Madera, de Madera normal, creo que es de Abeto o de Roble. Bueno, no sé bien el nombre del, creo que es Roble, no sé bien el nombre del árbol. Pero, nada, chicos, serían 8 de Madera, tiene que ser este tipo de Madera, ¿vale? Y uno de Redstone y, pues, ya lo podríamos craftear. Así que, nada, chicos, ahora os voy a mostrar todos los que son los Dropeos de los Bloquits. Y, bueno, chicos, pues ahora os voy a mostrar todos los Dropeos de los Bloquits. Como vemos, primero y principal tendríamos el de Diamante, chicos, que cuando lo colocamos, pues, y le pegamos, ¿vale? Y lo matamos, nos daría 3 de Diamante. Cuando colocamos el de Glowstone y lo matamos, a ver que no se escape, pues, nos daría 3 de Glowstone. Cuando matamos el de Oro, pues, nos daría 3 de Oro. Cuando matamos el de Tierra, pues, evidentemente, nos daría 3 de Tierra. Ahora me voy a colocar los demás ítems, chicos, para que sepáis todos los Dropeos. Aquí tenemos el de Hierro, que si lo matamos nos daría 3 Lingotes de Hierro. El de Piedra, que nos daría 3 Bloques de Piedra, ¿vale? Que sería de Piedra, no de Guijarro. Aquí os muestro el de Madera, chicos, que si lo matamos, espera que le pegue con otro Bloquit. Si lo matamos, todos tendrían 10 de Vida, por cierto, nos daría 3 de Madera. Tiene que ser refinada, ¿vale? La que nos va a tirar, pues, va a ser refinada. Y, bueno, si ponemos el de Cuarzo, que como vemos, tiene nombre y lo matamos, pues, evidentemente, no nos Dropearía Cuarzo, sino que nos Dropearía... Espera, que se me escapa, ¿no? No quiero venir, no quiero morir, no quiero morir. Corre, corre, corre. Venga, venga. Bueno, como vemos, pues, nos daría 2 plumas y una gallina, pues, un pollo crudo. Si matamos el de Lava, el de Grava, el de Redstone y el de Glass, pues, o sea, el de Vidrio, pues, también nos darían gallinas, ¿vale? Y de aquí en adelante, también el de Arena y el de TNT, pues, también nos daría gallinas. Así que, pues, no os voy a mostrar qué es lo que nos Dropea, porque todavía tengo que corregirlos, chicos. Pero, bueno, ya sabéis que nos daría gallinas. Otra cosa que quería mostraros, chicos, es el Blocket de Diamante. Como vemos el Blocket de Diamante, si lo colocamos, por ejemplo, vamos a colocarlo por aquí, pero antes vamos a coger una manzana, chicos, una manzana dorada, que también nos la agrega el modo. Pues, la podríamos craftear, la manzana dorada, con 9 Golden Nuggets. Y, bueno, como vemos, eso se conseguiría mediante los lingotes de oro. Como vemos, vamos a colocar nuestro Blocket de Diamante y le vamos a dar una manzana de oro. Pero, como vemos, pues, automáticamente evolucionó a Big Blocket de Diamante, como nos pone ahí. Y, pues, nada, como vemos, tendríamos nuestro Blocket, que eso lo quiero corregir, ¿vale? Quiero que este Blocket desaparezca y, pues, solo que de este no te vayas, tío, que te tengo que mostrar. Te tengo que mostrar a los suscriptores. Muy bien. Es obediente, aparte. Tiene inteligencia artificial muy buena. Como vemos, pues, es gigante y está muy, muy guapo. Tiene más vida. Pero, bueno, como vemos, si le pegamos dos golpes, pues, no moriría. En cambio, si le pegamos tres, sí muere. Y, en cambio, el Blocket, que es pequeño, pues, moriría solo de dos golpes de una espada de diamante, que es bastante fuerte, chicos. Así que nada, chicos. Ahora, espero que os haya gustado el mod y os voy a dejar con toda la explicación de los errores, de los bugs que tiene y, pues, de las correcciones que también he hecho. Así que nada, chicos. Ahora sí que sí. Nos vemos en un ratito. Escuche bien. Bueno, chicos, la primera corrección que he hecho es que he arreglado los crafteos. Sí, ya que, como os he dicho en el vídeo, los cubos de lava para craftearlo, pues, son más fáciles de conseguir que la lava, ya que, pues, la lava es imposible de conseguir. Y el Blocket de grava se crafteaba con ocho pedernales y, pues, ahora se craftea con ocho bloques de grava. Como vemos, también he hecho mejoras en la estabilidad del mod. He corregido algunos códigos y, pues, he hecho limpieza en el código, ¿vale? Porque había mucho código basura. También he cambiado las ideas para evitar conflictos con otros mods y o texturas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando digo texturas, eh, quiero decir que podemos utilizar el mod con cualquier textura siempre y cuando coloquemos los dos zip. Vale, ahora os voy a dejar una imagen de cómo tendrían que estar colocados. Bien, ahora pasamos a la parte de box. ¡Agárralo bien, brother! Los blockets no se guardan al salir del mundo. Puede haber problemas en las texturas e incluso que tu blocket desaparezca. Sí, ahora os voy a dejar tres imágenes de cómo pueden aparecer los blockets. Y, la verdad, esto, pues, no me gusta mucho, pero, oye, ya lo iré corrigiendo. Segundo bug, no todos los blockets evolucionan. Es verdad, solo el diamante evoluciona y, pues, estaré trabajando para conseguir que todos los blockets tengan la posibilidad de evolucionar, de ser mejores, de llegar a ser alguien. Ok, chicos. La mitad de los blockets tienen su nombre encima, pero no dropean bien los ítems. Eso sí es verdad, ya que, como os he mostrado, tienen el nombre, pero al dropear dropean carne de gallina y dos plumas. La otra mitad, al contrario, no tiene nombre, pero dropean correctamente los ítems que deberían de dropear. Son bugs mínimos, pero estaré arreglándolos para traeros una versión actualizada y con menos bugs. Y, bueno, chicos, también quiero comentaros los permisos para publicar y compartir este mod. Lo primero y principal, chicos, y en serio os lo pido, por favor, es que pongáis el link de shorte que tengo abajo, ¿vale? Publicáis ese link si queréis, pues, hacer una review, si queréis, pues, publicarlo en un foro. Eso sí que está prohibido, chicos, porque ya los he publicado yo en todos los foros. Así que, pues, no podéis publicar un mod que, pues, no es vuestro, chicos. Pero sí que si queréis hacer una review, allá tú puedes hacérsela siempre y cuando pongas mi enlace en la descripción. El segundo punto, chicos, es que me tenéis que nombrar en el vídeo. Sí tenéis que decir, este mod ha sido creado por el Circaeli y por Wartiff. Y ha sido editado por The Darky Magic, ya que, pues, yo lo he actualizado, he trabajado muchísimo. Y, en serio, no es algo que os esté pidiendo porque me da la gana, sino porque de verdad que he trabajado mucho y me gustaría, pues, ser recompensado. Así que nada, chicos, esas son todas las cosas que tenía que deciros. Ya os he mostrado el mod, os he dicho todas las cosas que tenía para decir. Así que nada, espero que os haya gustado el mod. Ya sabéis que me podéis apoyar con un buen like, que ayuda demasiado y supera más vídeos. Y nada, chicos, un saludito y hasta luego.